Patriotas, se confirma que Felipe Calderón sí estaba bien vinculado con la creminata de la delincuencia organizada de México. Y todo esto lo hizo por órdenes de nada más y nada menos el entonces presidente Barack Obama. ¿Qué era lo que se quería lograr? ¿Qué es lo que se buscaba hacer con nuestro México? ¿Y por qué Felipe Calderón tan sencillito se puso a la disposición de los Estados Unidos? Y amigos, todo esto y más aquí en Patriot 24. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patriot 24.7. Quiero invitaros a que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes. Les recuerdo mis queridos amigos que en el primer comentario les vamos a dejar el link en fijo de uno de nuestros más recientes videos de la patria grande. También comentarles qué pantalla va a estar apareciendo en estos momentos nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros si nos van a llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y pues bien, ¿y para dónde hacerse Felipe Calderón? Pues es más que evidente y se comprueba que por lamerle los zapatos, la suela a Barack Obama estuvo vendiendo a nuestro país. Se confirma que estos dos presidentes de aquel entonces estuvieron negociando con la creminata de la delincuencia organizada. Vayamos a ver la siguiente información. Roberta Jacobs exhibe a Calderón y Loret ataca al gobierno de Obama. Pues bien, después de que en una entrevista Jesús Ezequiel le hizo a Roberta Jacobson ha provocado la alud de críticas hacia el expresidente Felipe Calderón y es que la ex embajadora de Estados Unidos afirmó que el michoacano sabía precisamente de todos los nexos que su secretario de seguridad, Género García Luna tenía con el crimen organizado y que no hizo absolutamente nada. Pues ¿cómo iba a ser algo si el señor estaba recibiendo sus buenos moches? Prácticamente todos los medios han mencionado la información y buena parte de los periodistas lo han consignado en sus redes sociales. En Twitter tendencias como Calderón de... Calderón sí sabía, Calderón a prisión, Calderón a la cárcel, Calderón es delincuente. Han dominado las conversaciones durante la noche de ayer y el día de hoy. Loretta, chayo periodista, que es considerado un periodista cercano al poder durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Benito, pues claro, cuando le estaban pagando, solo ha hecho una mención del escándalo y aunque indicó que las palabras de la ex embajadora de Estados Unidos dejan mal parado al gobierno de Felipe Calderón, lo que hace el ex conductor de Televista es que reparta la culpa y menciona que también el gobierno de Barack Obama queda muy mal parado. Y no se lo voy a festejar y se lo voy a aplaudir a Carlos Betemola, creo que pues ha demostrado bastante que él no tiene la capacidad de estar hablando, de estar conociendo este tipo de temas, porque él es de la misma clase de Felipe Calderón, a final de cuentas. Pero aquí queda algo completamente evidente, y es que durante el sexenio de Felipe Calderón, México le estuvo haciendo un montón de favores a Estados Unidos y entre ambos presidentes estuvieron acordando cosas que definitivamente sí afectaron a nuestro México, cosas muy importantes. Y es que gracias a estas reuniones entre Felipe Calderón y Barack Obama, la operación Rápidos y Furiosos pudo llenar las manos de los delincuentes, de los grandes capos mexicanos, con productos bélicos para seguir haciendo que la sangre de cientos de mexicanos se estuviera derramando. Este tipo de cosas son las que estuvieron haciendo Felipe Calderón con Barack Obama. Operación Rápido y Furiosos, Estados Unidos entregó productos bélicos al grupo delictivo del estado de Sinaloa. Con la prueba de este, bueno, de esos artefactos que quedaron al desnudo, quedó al desnudo el vínculo entre el gobierno mexicano y el estadounidense con grupos delictivos y el tráfico ilegal de productos bélicos. Este es el rostro de la militarización. Recordemos que la operación Rápido y Furiosos dio inicio en el 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón en simultáneo con el arranque de la llamada lucha contra la delincuencia. Se utilizó a un traficante para vender productos bélicos de primer nivel a los cárteles de la delincuencia para luego supuestamente poder rastrear el destino de estos mismos artefactos y apresar a los delincuentes. Pero todo les salió al revés. Los agentes estadounidenses dijeron haber perdido el rastro de estos productos, como se explicó en este medio. La administración de George Bush, líder republicano, ya había desplegado desde 2008 la Iniciativa Mérida. Barack Obama del Partido Demócrata desde su primera administración la ha mantenido. Son millones de dólares que desde entonces el gobierno estadounidense ha entregado al mexicano para desplegar la militarización a la región con la excusa de combatir a la delincuencia. Es decir, si Felipe Calderón se enfrascó en que era necesario para México tener esta lucha contra la delincuencia organizada, es porque Estados Unidos se lo estaba pidiendo, Estados Unidos se lo estaba ordenando y Estados Unidos la estaba pagando. Pero lo que hubo detrás de yo te financió que militarices México, yo te financió que tengas esto, yo te financió esto otro, era una financiación, pues era más para negociar tú con estos grandes delincuentes, negociar tú con un Guzmán Loera y nos vamos a michas tanto para Estados Unidos, tanto para México. Así prácticamente se estaban dando este tipo de negociaciones. Como evidenció la operación Rápido y Furioso, más que combatirlo, se alentó por vías directas e indirectas su expansión a la expansión del crimen organizado. Guzmán tuvo tiempo de fugarse tres veces. Han proliferado nuevos grupos delictivos vinculados en su momento con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tráfico de estupefacientes, de productos bélicos, de menores, de mujeres, de desapariciones forzadas, un montón de situaciones, todo consecuencia de la alianza reaccionaria entre las fuerzas represivas, los tres niveles de gobierno federal y estatal municipal y la administración estadounidense, que más allá de su signo político mantiene como estrategia el incremento de la explotación capitalista. Todos Unidos contra la clase trabajadora, las mujeres, la juventud para imponer su orden, para sufocar la potencia social y avanzar en la reconciliación de la región entregada en bandeja de plata a las transnacionales, el imperialismo estadounidense. Aquí habla de las cosas que se podrían tener o las cosas que se iban a tener a consecuencia de este trabajo. Contra los grupos de los poderosos hay que forjar la unidad de la clase trabajadora y los sectores populares de Centroamérica, México y Estados Unidos, empezando por su comunidad latina. Solo así se puede poner un alto en la injerencia imperialista y en la militarización en la región. Esto es lo que señala esta nota. Y sin embargo, quedó bastante corto, quedaron bastante nulos los esfuerzos por parte de los gobiernos por frenar estos problemas. Más que parecer que querían frenar, parece que quisieron de verdad alentarlos. Y hoy sabemos que si Felipe Calderón se prestó a alentar estas conductas del crimen organizado, es nada más y nada menos porque así lo ordenó, así lo dictaminó Estados Unidos. Qué tristeza, de verdad. Qué tristeza, caray, que esto haya pasado en nuestra nación. Y es que efectivamente que lo hizo el proceso. El gobierno de Calderón acordó con él de Barack Obama el tráfico ilegal de los productos bélicos, que para seguirles el rastro a estos delincuentes, pero al final del día, pues nada más les entregaron las, pues estos productos y no les hicieron absolutamente nada. Les perdieron el rastro, les regalaron este arsenal de artefactos y no hicieron nada por detenerlos. Y esto no es lo único. Y es que tan está confirmada esta relación, tan está confirmada que incluso el hijo de Felipe Calderón Hinojosa se vio beneficiado por esto. No hay que olvidar que en redes sociales estuvo circulando un video en donde pues podemos ver a su hijo utilizando este tipo de productos bélicos, estos productos que están prohibidos en nuestro México y él los está utilizando muy como sin nada. Felipe Calderón Zavala publicó en sus redes sociales un video en el que aparece detonando diversos productos bélicos de alto poder. En el video se puede ver al hijo del expresidente Calderón Izavala en un campo de entrenamiento utilizando colectiles de fuego. Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con críticas hacia el joven, situación que obligó a Luis Felipe a publicar en su cuenta de Instagram los permisos que le permiten el uso de armas. Recientemente Luis Felipe ha sido motivo de noticias después de que hace unos días se dio a conocer que presuntamente había sido detenido en Texas, Estados Unidos por portación de estupefaciente. Sin embargo, esta información fue desmentida por sus propios padres y evidentemente pues ni que Felipe Calderón ni que Marguerite Zavala tengan los pantalones bien puestos y bien fajados para reconocer lo que en realidad es y está haciendo su hijo. Pero qué casualidad no es tan sencillo conseguir un permiso por parte de Sedena para estar portando este tipo de armamentos de alto poder. Qué casualidad que sí lo pudiera hacer y qué casualidad que fue precisamente su papá el que hizo que todos estos armamentos entraran a nuestra nación. Pues aquí hay gato encerrado mis queridos amigos, aquí hay gato encerrado y es que pues la relación entre Obama y Felipe Calderón estuvo según dicen llénate altibajos. Y como no teníamos un presidente capaz de ponérselo al tú por tú a los mandatarios de Estados Unidos, pues qué tantas cosas más o hasta qué punto no habrá llegado Felipe Calderón con tal de tener contento al país vecino del norte por beneficio de los mexicanos, según dicen. Pues aquí queda más que claro que Felipe Calderón sí le vio México a Barack Obama, aquí queda más que claro que Felipe Calderón ni para dónde hacerse si estaba bien enterado de todas estas situaciones, ni para dónde hacerse, ni cómo negarlo, ni cómo desmentirlo. Felipe Calderón, cuando es más que evidente que estaba enterado y que estaba enterado porque lo hizo con órdenes de alguien más arriba que él. Pues bien amigos, esto es todo por el momento. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 City. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.